He recibido una cartita tuya Donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto como puedo ahora Seguir viviendo si tu no me amas Quien tiene tu amor ahora que yo no lo tengo Dime de quien es Y quien me ha robado tus besos Donde reinerar El dulce mirar que no siento ya Yo no sé Por qué te perdí sin quererlo Aún te encuentro en mis ojos una foto Donde estás sonriéndome La última limosna que me das Quien tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo Dime de quien es Tu vida que ayer mía fue Las viejas cosas del amor insisten En recordarle tu amor a mi alma Yo me pregunto como puedo ahora Seguir viviendo Si tu no me amas Quien tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo Dime de quien es Y quien me ha robado tus besos Donde reinerar El dulce mirar que no siento ya Yo no sé Por qué te perdí sin quererlo Aún tengo entre mis ojos una foto Donde estás sonriéndome La última limosna La última limosna que me das Quien tiene tu amor Ahora que yo no lo tengo Dime de quien es Tu vida que ayer mía fue La última limosna ¡Gracias!